Hola a todos, bienvenidos al curso de introducción a la física de partículas, esta es la clase 4. Vamos a empezar a ver cosas relacionadas con los lagrangianos, vamos a terminar con los lagrangianos, con los lagrangianos clásicos, los que les fue bien en mecánica analítica se van a acordar de esto. Pero vamos a partir con otro asunto que por ahora nos sirve para empezar a completar la idea que tenemos sobre las partículas. Entonces, una de las cosas que vamos a ver hoy día, van a ser los campos, probablemente también. Vamos a poner esto acá, dejarlo bien. Vamos a poner arriba. Ya, entonces. Eso lo vamos a ver ahí para que no me moleste la visión. Eso, ahí está. Ya, entonces cuando uno habla de campos, o sea, todos los que ustedes han visto en la carrera, en muchos casos, ya han visto campos, simplemente que no le han dicho qué son los campos. Básicamente, cuando hablamos de física de partículas, física de partículas se basa en un marco de trabajo que se llama teoría cuántica de campos. Y ahí hay dos palabras que ustedes más o menos pueden haber escuchado muchas veces, que es cuántica y campo. Ahora se van a empezar a intermezclar. Y la idea es que cuando uno describe lo que son las partículas, uno las describe como perturbaciones sobre un campo. Un campo sería como el borde, si ustedes toman una piscina, la interfaz entre el agua y el aire sería el nivel cero del campo. O sea, ese campo naturalmente está vibrando. Y de vez en cuando aparecen perturbaciones sobre esa superficie que se propaga. ¿Qué corresponderían a las partículas que nosotros observamos? Entonces, primero que nada, cuando uno define lo que es un campo, pensando en el contexto físico, uno está pensando que todas las partículas de una misma clase son exactamente iguales. Lo que tal vez en mecánica cuántica uno no tendría por qué pensar, de por qué un electrón es distinto de otro. o por qué decir, yo quiero definir una mecánica cuántica donde los electrones cada uno tenga su identidad propia. En el contexto de física de partículas, todas las partículas de una misma clase son exactamente iguales, comparten las mismas propiedades y son completamente distintivas. Un electrón de otro electrón tiene exactamente las mismas propiedades, tal vez lo mismo estamos observando acá en la sala de clase o si lo estamos observando en otro sector del universo. Las propiedades de todas las partículas son exactamente iguales, independiente del lugar que esté en el universo. Entonces, aparte de eso, hablando del campo, que va a ser un objeto que permea todo el universo, ejemplos que ustedes ya han visto en distintos cursos de física de partículas, tenemos el caso del electromagnetismo, cuando ustedes trabajaron por la ecuación de Maxwell, hubieron magneto-estática, hubieron electro-estática, etc., etc., hablaban del campo eléctrico, el campo magnético, y básicamente, sin querer, ya estaban haciendo teoría clásica de campos. La evolución de esos campos, cómo puedo poner una partícula con carga Q, y ver cómo el campo eléctrico se genera en torno a esa partícula con carga Q, y cómo evoluciona en el tiempo, es una teoría clásica de campo. Otro ejemplo de teoría clásica de campo, tenemos la mecánica de medios contínuos, esto es probable que no lo hayan visto, mecánica analítica, pero, por ejemplo, en el caso más trivial, sin irse a la mecánica de medios contínuos, es el caso cuando uno describe una membrana, cuando describe cuerdas, cuando describe cualquier sistema, donde ya no hay un número discreto de objetos, sino que es una densidad de objetos que evoluciona en el tiempo. Y en otro caso, el caso de la mecánica mágica. La mecánica cuántica, al trabajar por un hamiltoniano, donde quien le da la respuesta física, es un objeto que se llama fíjus, la función de onda, esa función de onda viene siendo un campo, depende de la posición y del tiempo, y sus valores dependen de esas características. Entonces, cuando uno describe objetos que pueden vivir en el espacio-tiempo, o sea, en el espacio-tiempo referido en el contexto de la relatividad especial, donde están las simetrías que nos dan la simetría, o sea, la realidad especial, como la simetría de Lorentz, van a existir distintos campos, o estos objetos que pueden coexistir de forma tranquila con el universo. Entonces, en principio vamos a tener aspectos tipo que se llaman campos escalar, que son números, campos vectoriales, que son cuadrivectores, campos vectoriales, que son objetos de dos índices de Lorentz, por eso son cansores, y también otros objetos, llamados spinores, que van a estar relacionados con objetos que tengan spin como el electrónico. Ahora, cada uno de estos objetos que está acá, ya sea el escalar, vector, etcétera, etcétera, y cualquier otro tipo de campo que nosotros podamos generar, va a estar relacionado intrínsecamente sobre qué objeto está viviendo ese campo. Ahora, desde el punto de vista técnico, que es un campo, es una función matemática cuyos valores y estructura dependen de los puntos del espacio-tiempo. O sea, cuando yo hablo de un campo escalar, que es un número real, yo voy a pensar que en cada punto del espacio-tiempo, el espacio-tiempo está lleno de números, que cada vez que yo lo evalúo en un punto del espacio-tiempo, esa función me regrese un valor. Si fuera un vector, me regrese un vector, una dirección al espacio-tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, desde el punto de vista más técnico, los campos físicos, porque estos son campos matemáticos, los campos físicos van a existir, como les nombraban, van a existir en el espacio-tiempo y tienen que ser compatibles con la simetría que tenga el espacio-tiempo. Por ejemplo, tienen que ser compatibles con las transformaciones de Lorentz, tienen que ser compatibles con la conservación del momento angular, o la conservación de energía, o la conservación del cuadro y momentum en general. Y estas características están acá, si nos queremos poner a un tipo más técnico, vamos a un lado físico, para los que han visto teoría de grupo, los campos que pueden existir en el universo tienen que ser representaciones irreducibles del grupo de Lorentz. O sea, cuando uno habla de un campo escalar, son los únicos tipos de objetos que son compatibles con la realidad especial. Si son campos pinoreados, son los únicos objetos que viven en el espacio que puedo construir dentro de mi teoría que tiene una simetría. Ahora, desde el punto de vista físico, lo bueno de que estos objetos existan, que sean los únicos que sobreviven en el espacio-tiempo, es que estos tipos de campos van a estar asociados con el spin de la partícula. Un campo escalar va a estar asociado con una partícula con spin 0, un campo vectorial va a estar asociado con el spin 1, un campo tensorial de dos índices, como el caso que teníamos acá, de dos índices, va a estar asociado con objetos de spin 2, y los campos espinoriales van a estar relacionados con objetos con spin semi-entero, como por ejemplo spin 1 medio, que se llama el caso del electrón, o otras partículas que tengan spin superior a 1 medio, como 3 medios, 5 medios, etcétera, etcétera, etcétera. Cada una de ellas, como les dije, existen porque la simetría del espacio-tiempo, o sea, las reglas que definen lo que es el espacio-tiempo y lo que es el universo, son compatibles con ese tipo de objetos. Piensen, piensen, los que no han hecho grupos, piensen que estos campos existen, como les decía, son compatibles, pero piensenlo en cierta manera como si fuesen los modos normales de una cuerda. Si yo tengo una cuerda, solo puedo tener un número que son el modo fundamental, el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico. Si yo pongo cualquier cosa que no sea uno de esos armónicos, el objeto que estoy introduciendo se desarma, desaparece en el tiempo. Se desarma en su modo armónico. Piensen que estos campos son como los modos armónicos de una cuerda. El spin cero es un modo armónico que es compatible con el universo, spin uno, spin un medio, etcétera, 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 pero no puedo tener spin pi. También dice arbitrario con un número real como un índice. Y eso es porque como estos objetos tienen que evolucionar en el espacio y tiempo, si yo creara un objeto raro con un spin que no es ni entero ni encima entero, se desarmaría porque no es capaz de sobrevivir porque se terminaría interfiriendo destructivamente para tratar de llevar las palabras más sin. Eso desde el punto de vista técnico está relacionado con las representaciones producibles del grupo que está asociado con el espacio. Ahora, si tienen más dudas y quieren verlo de una manera más visual, aquí hay un video que está súper bonito que es del canal Science Click, está en inglés, y les comento también de forma visual que es un campo, cómo el espacio está lleno de este objeto matemático y cómo utilizando este objeto matemático cómo describir cómo las partículas se evolucionan y cómo se van relacionando con cada una. O sea, si le hacemos un clip rápido simplemente para verlo de forma tranquila, y nos va a dar que vamos a ir a la parte que le interese que es la aquí, más o menos. Vamos a cerrar ahí para que entonces, por ejemplo, aquí en este caso tenemos un espacio vacío, solamente espacio y tiempo, no hay nada, y sobre él vamos a poner estos objetos matemáticos en los campos y a medida que estos campos existen, vamos a hacer adelantarlo un poquito más, viniendo muy adelante, por ejemplo, sobre este espacio y tiempo vamos a tener por ejemplo un campo escalar, si ven el video se van a dar cuenta que son, y cómo estos objetos a medida que permean todo el universo nos van a ayudar a describir objetos físicos, de la misma manera que ustedes vieron en teoría electromagnética que existe el campo eléctrico y tal vez nunca se cuestionaron si era el campo electromagnético o que era el campo eléctrico o que era el campo magnético, ustedes tenían la noción de que el campo eléctrico está relacionado con las cargas eléctricas y transportaba la fuerza para poder ver la fuerza entre dos cargas existe un campo eléctrico o si movemos las cargas que era un campo magnético pero la noción de que era la palabra campo siempre pido un poco lo mismo cuando en otros contextos esto después lo pueden ver con más tranquilidad pero esto lo voy a dejar aquí para que sepan que está en las diapositivas también cuando a veces se habla en distintos contextos de Pichet que existen campos de fuerza se está sucediendo también de que en cada punto del espacio existe una fuerza que pasa entre una partícula y que está moviendo en ese lugar bien entonces uno de los primeros casos que yo les comenté dentro de los tipos de campo que se pueden encontrar son los que se conocen como campos escalares los campos escalares simplemente son la representación más simple que hay en un campo y es básicamente un número real o un número complejo o números en general del campo de números puede ser un paternión o lo que sea pero digamos que los más típicos que se van a encontrar en las descripciones físicas son números reales o números complejos que al ser un campo significa que si yo lo evalúo en un punto del espacio-tiempo ese campo me entrega un número como resultado de la misma manera que algunos de ustedes condicionan los tipos de computacional tenían una función y la evaluaban en un parámetro y le entregaba algo ya sea una lista o un número o lo que sea un campo sería ese una función que simplemente al evaluarla me da un resultado pero un resultado que es consistente en este caso con un número por un campo escalares y así cuando veamos la otra estructura pero pero para que sea consistente con la simetría de Lorentz con la relatividad especial un campo escalares se le llama escalares porque es un escalar de Lorentz es un objeto que no transforma bajo las transformaciones de Lorentz por un lado hay que tener cuidado porque el campo en Z-Fi no va a transformar en el sentido de que para un punto del espacio-tiempo ese punto del espacio-tiempo mi campo me va a entregar un valor y si yo hago una transformación de marco de referencia una transformación de Lorentz lo que yo estoy moviendo dentro de mi de mi espacio-tiempo yo estoy moviendo el punto si se acuerdan básicamente si yo tengo si se acuerdan más o menos cuando estábamos viendo los diagramas de espacio-tiempo que teníamos eso y teníamos por aquí el cono de luz y lo que sea que era ahí hay otro cono de luz si se acuerdan más o menos si yo tengo una de las cosas que les traté de hablar la vez pasada es que un punto del espacio-tiempo el espacio-tiempo viene siendo un evento en el espacio-tiempo entonces si mi campo la gente llega al valor 5 y yo hago una transformación de Lorentz y nuestro marco referencia ese punto se va a mover la persona del espacio-tiempo pero mi campo va a seguir entregándome el valor 5 entonces eso quiere decir que a pesar de que yo cambie reordene mi punto del espacio-tiempo debido a las transformaciones de Lorentz el campo sigue entregándome el mismo valor porque cuando hablamos de escalar se refiere en escalar tanto las transformaciones de Lorentz que no cambia el número no cambia entonces cuando hacemos eso va a implicar que tenemos una cierta regla de transformación para estos objetos que básicamente el campo en el nuevo marco de referencia tiene que ser igual al campo en el antiguo marco de referencia pero evaluado en el punto destransformado básicamente si yo agarro esta caja que tengo aquí que ando trayendo esta caja que yo sé que esto tiene valor por ejemplo 1 y 0 y todo fuera fuera del espacio si yo muevo el espacio-tiempo para recomponer el mismo valor yo tengo que evaluarlo y mover el eje el eje que ahorita estamos básicamente básicamente para encontrar ese valor en un nuevo marco de referencia que está acá lo que yo tengo que hacer es agarrar mi espalda moverlo acá y llevarlo en el centro y eso es lo que estoy haciendo con esta regla de transformación lo que está acá es un punto del espacio-tiempo y mi valor nuevo del campo en ese punto del espacio-tiempo era el valor que tenía en el antiguo punto del espacio-tiempo en el otro marco de referencia porque así me aseguro que este va al 5 y este va al 5 así que fue el resultado del campo en general entonces cuando hablemos del campo de escalares vamos a hablar en general de objetos que no van a cambiar el valor que entrega es invariante bajo transformaciones de Lorentz eso no quiere decir que el espacio no sea invariante porque el espacio transforma como un cuadrivector en este caso el espacio o el campo le da lo mismo o sea para un mismo punto para dos puntos para dos puntos para un mismo punto en dos marcos de referencia que sean equivalentes el campo entrega el mismo valor eso es lo importante ahora otro tipo de campo otro tipo de estructura que les nombraba son los campos vectoriales y los campos vectoriales a cada punto del espacio-tiempo entrega un cuadrivector o sea como el campo eléctrico que entregaba un vector que apunte en una dirección esta cosa estos campos vectoriales para cada punto del espacio-tiempo entregan un cuadrivector una componente temporal más tres espacios de tal manera que su relación su relación con las transformaciones de Lorentz ya no es tan bueno no es que nos quede complicado pero simplemente el hecho de que sea un cuadrivector significa que si yo hago un cambio de marco referencia el cuadrivector transforma para cambiar entre marco referencia o sea si yo tengo un vector que apunta hacia allá yo tengo mi eje coordenado en esa dirección y hago una rotación ahora mi vector en el nuevo marco referencia cambio de dirección con respecto a mi nueva base de coordenada en este caso es el centro yo tengo un campo vectorial un campo vectorial bajo una transformación de Lorentz va a sufrir dos tipos de transformación la transformación del campo mismo de un vector que se va que se va a describir en un nuevo marco referencia y la transformación del punto del espacio-tiempo que tiene que ser ajustada de forma de forma directa entonces en este caso yo tengo mi campo que un cuadrivector prima en el marco referencia nuevo evaluado en un punto del espacio-tiempo por un lado sufre la transformación del Lorentz para ir al nuevo marco referencia y por otro lado que tengo que evaluarlo apuntándose al mismo evento en el espacio-tiempo que sea común entre los dos marcos referencia esto es una cosa que no tienen que evitar pero imagínense como les decía un ejemplo si yo tengo una si yo tengo un marco de referencia para no ponernos en el caso de Lorentz yo tengo ese marco de referencia yo tengo el marco de referencia rotado yo creo que aquí lo más sencillo es siempre pensar en rotaciones para no complicarse con lo que es la transformación de Lorentz propiamente tal en el caso de un campo escalar si yo tengo estoy haciendo referencia a ese punto al X y a ese mismo punto X' con respecto a los dos marcos de referencia entonces voy a poner el otro marco de referencia aquí ordenado en una digamos que X' ahora es una cosa así en el marco de referencia cuando el que está en azul lo pongo en la misma orientación en que mi marco es negro pero ambos están apuntando al mismo punto del espacio-tiempo entonces en este caso por eso les digo que el campo escalar prima de valor en X tiene que ser el campo escalar con la rotación traspuesta sobre mi vector X en este caso por llamarlo así de esta manera yo tengo la rotación inversa por eso la rotación inversa es agarrar ese vector y moverlo para que quede así ahí sale lo de las rotaciones aquí está y la transformación inversa de lo de que es como una rotación en este caso y con el campo vectorial claro si yo tengo en ese punto y esto suponiendo que ahí tengo un número si yo tuviera aquí un vector que apuntaba en el eje hacia arriba el hecho de que lo haya rotado significa que en mi marco de referencia reorientado sería un vector que apunta como así que tendría el hecho de que yo lo tuve que rotar es decir que este fue un vector entonces eso son cositas no nos vamos a complicar tanto lo importante que desde el punto de vista de aunque esto es formal desde el punto de vista físico cuando hablemos de campo por debajo vamos a estar pensando en partículas y el hecho que tengan sean escalares o vectores o cuadriactores o tensores o por fin van a estar asociados con formas que tienen para transformar ante los distintos marcos de referencia lo bonito es que muchos de los observables con los cuales nosotros vamos a trabajar los vamos a trabajar en base a invariantes del orden como el caso de la clase anterior que hablábamos de las variables de mando y sam que son contracciones entre cuadri y momento de la misma manera vamos a trabajar con los campos esto lo estamos aplicando para que usted sepa de donde vienen estos objetos y como transforman bajo los distintos marcos de referencia pero del punto de vista de lo observable de lo que vamos a medir en un acelerador de partículas o las propiedades de estos objetos los vamos a describir en términos de invariantes para no tener que estar lidiando con en qué marco de referencia estoy y cómo me muevo para allá y cómo lo hago y todas las combinaciones bien entonces una tarea de ejercicio súper rápida para que lo comprueben ustedes mismos con su cálculo el hecho de que aquí les pongo ejercicio que tenemos un campo escalar tenemos dos campos escalar les pongo escalar que es básicamente el espacio y el tiempo una dimensión el espacio de una temporada y vale básicamente seno de t cuadrado menos x cuadrado y comprobar que esta relación es verdad acá la transformación de Lorenz ustedes la vieron la vimos dos semanas atrás que era básicamente que el tiempo era gama por tiempo menos beta x etc para el tiempo y para la posición era una cosa con gama y beta también otra combinación reemplazó la transformación y se hace cuenta que este campo escalar me da exactamente el mismo valor si es que yo lo evalúo en el mismo evento del espacio-tiempo ese es el punto importante que sea el mismo evento del espacio-tiempo referenciando el mismo punto en dos marcos de referencia un mismo punto puede estar en coordenadas distintas pero tienen que apuntar hacia el mismo punto y después hay un referencia un punto distinto que es con ese otro campo para verificar acá la gracia es que esta combinación es invariante de errores porque está ¿se acuerdan? el delta S era como o sea el S cuadrado era T menos E esta cosa ya está construida de una forma invariante de errores entonces da lo mismo el punto de referencia siempre le va a dar el valor de cero independiente del marco de referencia bien eso para que ustedes lo practiquen en la casa y empiecen a aclarar entonces ahora ¿dónde se empieza a poner entretenido hasta ahora hemos estado simplemente armando la base del marco teórico donde vamos a estar trabajando o donde vamos a empezar a introducir la física de la artista una de las cosas importantes posterior al desarrollo de decir que tengo un campo son números pero estos números pueden ser completamente aleatorios sin ninguna relación unos con otros es el hecho de que estos campos son campos dinámicos campos que evolucionan en el tiempo y campos que se condicionan unos con otros de la misma manera que yo estoy hablando ahora y estoy desplazando aire y el aire de más allá que todavía está quieto un segundo milisegundo después siente la perturbación de la onda de presión y se sigue propagando y le llega a la oído de ustedes eso es un campo de presión básicamente sobre que podríamos mapear el aire de la sala y el hecho de que yo haga una perturbación y esa perturbación se propague por el espacio estamos hablando de un campo dinámico las reglas de la propagación vienen dadas por la física de todo de todo si estuviéramos hablando del campo en el contexto antes de esta diapositiva el campo de presión podría ser cualquier valor de presión que haya aquí ninguna relación uno con otro pero el hecho de que yo al hablar hago propagar la perturbación y le llegue a ustedes y transmite información a través del aire me estoy refiriendo que son campos que evolucionan y para esto para que en el contexto de un campo físico para que sea un campo que evoluciona que sea dinámico tienen que pasar las cosas evolucionar en el espacio-tiempo o sea cuando yo hablo para un tiempo distinto va cambiando y el tiempo y el tiempo anterior condiciona el valor del campo en el futuro que se va a causar también está el hecho que posiblemente los campos pueden interactuar unos con otros de la misma manera que yo ahora al hablar tener un campo de presión y ustedes que han estudiado termodinámica saben si yo cambio la presión de un gas sin afectar su volumen cambiaría su temperatura ahí habría una relación entre el campo de presión y un pequeño campo de temperatura que sería una perturbación casi nula que sería el cambio por solo hechos de estar vibrando y eso sería la interacción entre el campo de presión del sonido con el campo de temperatura que yo podría describir sobre esta sobre esta salida entonces como les digo y ahora necesito que se acuerden de de nuestro querido expansión en serie de Taylor cuando nosotros pensamos en un campo y en el caso de un campo estalaje es más sencillo de trabajar para un punto del espacio-tiempo por ejemplo si yo tengo mi campo escalar voy a poner ahí mi universo y aquí dentro de él vive un campo escalar que depende de X-Fi y yo estoy pensando que estos objetos están conectados unos con otros hay una evolución causal entre uno y el otro si aquí tengo el valor de FI yo quisiera saber cuánto vale FI si me veo un delta X-MU para el lado delta X-MU en el sentido que delta X-MU es una variación en el espacio-tiempo ya sea me puedo ir en el futuro para ver cómo cambia el campo en el momento o sea con respecto a distintos tiempos en la misma posición o me podría mover en la posición para ver cómo cambia para el mismo tiempo entonces si la variación del X-MU me muevo infinitesimalmente en un D-MU lo que yo espero es que mi campo al ser una función bonita matemáticamente hablando continua etc. etc. va a ser el valor del campo más una variación de este campo y esta variación de este campo como ya sabemos de las series de Taylor y la expansión en Taylor significaría la derivada de mi campo con respecto al espacio-tiempo por el diferencial de espacio-tiempo esto es exactamente igual cuando ustedes ven Taylor o si vieran un Taylor en tres dimensiones y fuera en tres dimensiones imagínense que tenemos el campo vertical X más bueno vamos a poner de X eso sería exactamente igual al valor del campo en el punto X perdón si en ese punto arriba más el gradiente de phi por de X punto X que sería la expansión en Taylor en tres dimensiones en este caso como es cuadridimensional tenemos que agregar acá una derivada para cada una componente la derivada del tiempo por la variación que hay el delta de tiempo la derivada en X por la variación en X la derivada en I por la variación en I etcétera 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 para cada una de las coordenadas espacio-temporales y con esta pequeña regla que estamos le estoy mostrando acá yo espero que el campo si me muevo un poquito no puede cambiar tanto o sea tiene que haber una variación controlada entre un punto del espacio-tiempo y otro nos va a entregar una información súper importante tampoco es como les decía es un invariante de Lore siempre nos tiene que entregar el mismo valor si es que lo estamos evaluando en el mismo punto o en el mismo evento del espacio-tiempo pero lo que tenemos al otro lado de la ecuación nos va a entregar una información importante esta variación con respecto al punto central que es el de X-Move es un cuadriector contra variante lo que vimos al inicio básicamente un cuadriector que tiene una parte temporal más tres espacial como siempre pero una de las cosas que veíamos para tener algo que es invariante es que tiene que estar contraído o sumado sobre su índice con un objeto de covariante que tiene el nombre de covariante o sea que tiene el índice abajo entre los objetos si se acuerdan de forma muy cuando yo hacía por ejemplo X-Move X-Move para encontrar el X cuadrado este objeto era covariante o sea contravariante porque era el cuadriector y este objeto tenía que ser covariante para que este objeto fuera invariante de Lore eso es lo que está aquí de regla fundamental entonces lo que estamos introduciendo aquí simplemente por agarrar un campo escalar es que este objeto que está acá se tiene que confortar covariantemente que eso quiere decir que bajo las transformaciones de Lore tiene sus reglas un poco contrarias a la parte contravariante a ver porque aquí esta es la parte que más confunde la gente cuando uno empieza a hablar de covariante y contravariante porque es una de las cosas más naturales que puede pasar pero imagínense de nuevo pensando yo tengo un vector Y y hago el producto punto con el vector X y eso yo lo quiero llevar a otro marco de referencia yo sé que esto es un número y yo quiero hacer ahora un cambio de marco de referencia a través de una rotación rotación en función de un ángulo de teta de esto lo voy a empezar como una matriz de rotación coseno de teno coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta ¿ya? y yo sé que si quiero encontrar mi nuevo marco de referencia o sea mi vector rotado yo lo que tengo que hacer es multiplicar esa matriz por el vector posición por el vector X y lo mismo haría con el vector Y multiplicarlo por el vector antiguo Y pero recuerden que esto que está acá el producto punto en notación de vectores sería Y traspuesto el vector traspuesto multiplicándose por el vector X este objeto que está acá su transformación como está acá sería Y traspuesto por R traspuesto multiplicado por R X vector y vamos a ver esto al medio este objeto como transforma con la rotación como queríamos que rotase sería una cosa contra variante porque rota en una dirección mientras que el que está traspuesto rota con la inversa de la rotación por el R y ahí es donde uno puede hacer la asociación entre co variante y contra variante contra variante es que transforma con la transformación de vectores como debería ser y co variante que transforma para el lado contrario de tal manera que ambas transformaciones se me puso un punto ambas transformaciones acuérdense que las propiedades de la matriz de rotación nos dicen que eso es la identidad una es la inversa de la otra y lo que estamos haciendo acá con las transformaciones de Lones es exactamente lo mismo este objeto transforma una transformación de Lones y este transforma con una transformación inversa en cierta forma de tal manera que no tiene un objeto que se mantiene independiente del marco de referencia un objeto invariante ya con eso hemos introducido un nuevo concepto a nuestro lenguaje de campo de campo y de cuadrierección en general porque hasta ahora solamente conocíamos el cuadrierección entre posición y momento introducimos campos los campos pero ahora estamos introduciendo derivadas con respecto a la posición o a la posición de espacio-temporal entonces esto nos permite esas derivadas que estamos teniendo esas derivadas que son covariantes o contravariantes nos permiten definir el operador derivado en el espacio-tiempo y este operador derivado ya tiene de aquí saltamos a la física en dos pasos casi porque si derivamos un campo con respecto al cuadrierector posición cuadrierector contravariante posición lo que obtenemos es que este objeto si lo descomponemos si lo separamos de sus componentes tenemos la derivada temporal y después tenemos el gradiente posición y esto lo podemos escribir con demu con el índice abajo porque era el que sacábamos de la ecuación anterior obtenemos el objeto covariante la derivada covariante con respecto al campo del campo mientras de la misma manera si en vez de derivar con respecto al cuadrierector covariante contravariante lo derivamos con respecto al cuadrierector covariante de la posición obtenemos lo mismo pero con un signo menos negativo sería una derivada contravariante con el índice muy arriba eso simplemente es de leer lo que está acá en la diapositiva anterior pero el hecho de que tengamos el índice muy arriba y el índice muy abajo nos va a entregar información sobre sus transformaciones porque con este tipo de objetos con estas derivadas y ahora saltamos por llamarlo de alguna manera al curso de métodos 2 vamos a poder definir las ecuaciones diferenciales que ustedes conocen en física o que han visto en física o les suenan como en física si nosotros hiciéramos de mu a de mu contra híros eso se transforma en la segunda derivada del tiempo menos la placería del campo eso por un lado de mu de mu derivada contravariante covariante contra híros por lo que ya vimos de las derivadas de las simetrías de Lorentz eso ya es un invariante de Lorentz y lo que estamos obteniendo acá es un objeto que tiene la forma de una ecuación de onda y una ecuación de onda si hacemos la relación con teoría electromagnética y con las ecuaciones de Maxwell en las ecuaciones de Maxwell aparecen primero las transformaciones de Lorentz están codificadas en las ecuaciones de Maxwell y aparte aparece que el campo electromagnético se comporta como una onda que tiene este tipo de ecuación de movimiento ecuación de diferencial que nos dice cómo evoluciona entonces digamos que simplemente las derivadas covariantes contra variantes ya no están en el contexto de relativa especial o la regla de relativa especial ya no están entregando que una ecuación diferencial que podemos encontrar de forma fácil es la ecuación de onda y esta ecuación de onda en este caso si en vez del campo pues es una cosa relacionada al campo electromagnético nos podría ayudar para describir lo que son la onda electromagnética de esta manera esto también si lo han visto en método puede ser que lo hayan llamado andalander que es el operador de esta forma segunda derivada temporales menos segunda derivada espacial bien y eso es para el campo escalar ahora si hiciésemos lo mismo pero con un vector en nuestro campo ahora es un campo vectorial o sea que tiene una componente temporal más una parte espacial y hacemos esta derivada pero ahora solamente en la primera derivada no dos derivadas para tener un objeto invariante con un índice abajo y un índice arriba de lo que estamos juntando lo que obtenemos es una derivada temporal de la parte temporal más la divergencia de nuestro vector y eso usualmente es lo que se conoce como una ecuación de continuidad y es lo que nos permite entender por ejemplo cómo los fluidos evolucionan con la ecuación de Bernoulli o una ecuación de continuidad cómo las masas se distribuyen en un objeto y en el caso especial de que ese objeto Bμ que tenemos ahí ¿dónde está? ese objeto Bμ yo lo nombrase por ejemplo la densidad de carga eléctrica y la densidad de corriente eléctrica este objeto si fuese igual a cero nos estaría diciendo que la carga eléctrica se conserva está asociado con la copia de una ecuación de carga eléctrica esto después lo vamos a ver como nos va a reaparecer cuando llegamos al terreno de NER para entender que cuando tenemos simetrías en ciertos objetos que en este caso se van a hacer en la gajeal esas simetrías nos van a llevar a ecuaciones de continuidad y eso nos permite entender de por qué la carga eléctrica primero por qué la carga eléctrica se conserva que va a estar asociada por lo que se conoce como simetría de gauge simetría de norma o simetría de 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 reescala de calibre perdón cuando se ve la ecuación de Maxwell va a estar asociada con la conservación de carga eléctrica pero en este caso va a salir casi trivial cuando hagamos el cálculo mucho más sencillo que cuando se hace directamente sobre las ecuaciones de Maxwell muy bien entonces otro ejercicio para dejarlo para de de tarea para la casa es el esto que está acá tenemos dos objetos entonces vamos a hacer un ejercicio después vamos a ver un poquito de interés tenemos que calcular esas derivadas la primera derivada del campo fin la derivada cruzada del campo y después doble derivada arriba donde tenemos en un caso la derivada no por la derivada no esto cada uno de estos objetos tiene una característica especial este para que lo vayan identificando como tiene solo un índice de Lorentz se va a comportar como un vector este que está acá que tiene cero índices de Lorentz porque están contraídos esto va a ser como una escala y este objeto que tiene dos índices de Lorentz libre se va a comportar como un tensor desde el punto de vista entonces aquí una una mnemotecnia que el número de índices de Lorentz libres les va a entregar información sobre el spin de un objeto que tiene cero índices libres tiene spin cero un índice libre tiene spin uno dos índices libres tiene spin dos si tuviera tres índices tendría spin tres y etc etc y si tienes spin cero enteros significa que tendría medio índice de Lorentz libre y eso se ve con los spinófices bien entonces ah bueno esa es la primera parte y les voy a dar aquí que la asumente que el campo el campo pi es una normalización por el aire de un equipo o sea una función donde hablan que se conoce y después en el otro caso se describe también la derivada pero para estos objetos donde esto es un vector de mu a nu aquí puse el problema puse el objeto es al revés pongan todas las reales para que vean que sale pero con este campo que está aquí hay que para que lo corrijan este no está o pueden hacer la derivada pero van a tener que tener cuidado cuando lo hagan entonces hagamos el primer caso que es el caso trivial para que lo para que veamos como sale entonces el campo que queremos derivar en este caso va a ser digamos que la definición de nuestro campo es lo que está acá con cierto campo tilde que depende de este cuadre vector femur tenemos e a la menos i femur x y nosotros queremos encontrar esta derivada como podríamos hacer esa derivada tenemos un punto de fondo uno sería que empezar a derivar elemento por elemento derivar con respecto a t derivar con respecto a y z o lo otro es acordarse del cálculo porque esto aunque tenga una cuarta dimensión es la misma el mismo cálculo que harían con treo con todo con uno entonces primero que nada si yo hago esta derivada básicamente yo estoy haciendo esta derivada femur e a la menos i femur x mu este objeto que está acá estas son derivadas parciales este objeto que está acá no depende explícitamente de x entonces la derivada no le va a afectar sigo para acá e a la menos i femur x mu primero que nada acordarse de la convención entonces para no complicarse si eso es mu índices repetidos se suman entonces le vamos a poner nu nu porque este mu que está acá el mu que está dando vuelta por acá no tiene nada que ver con el con el mu de la derivada primero que nada entonces este que está acá es nu 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 y después tenemos este objeto este objeto si depende explícitamente de la posición entonces nos tenemos que centrar ahora en hacer esa derivada y a la menos i femur para fenú x entonces si yo tengo la derivada de una función y esa función depende de mi argumento ¿qué tengo que hacer? es la de la cadera entonces básicamente esto es la derivada de la exponencial que es la exponencial por la derivada de lo que está dentro de la exponencial entonces sería básicamente e a la menos menos i fenú x nu por la derivada muésima de menos i fenú x eso sería real de la cadena básicamente cuando tenemos la derivada de x de f de x es la derivada bueno de f de t por decirlo así es la derivada de x simplemente hacerla de f de x por de x estamos haciendo exactamente lo mismo pero con x y ahora hacer esta derivada p no depende de de x porque esta es una derivada con respecto a x entonces tendríamos que vamos tendríamos que ese objeto destacado sería igual a e a la menos i penú de x nu por menos i penú por la derivada de x nu que eso sí depende de ese objeto destacado y este objeto destacado vamos a romper el color para que quede más resaltado tienen que acordarse cuál es la relación de uno con otro recuerden que ese objeto está aquí la derivada de la derivada de x nu de x mu derivando a x nu entonces imagínense si nu es igual a mu este objeto es la derivada de x con respecto a x o la t con respecto a t o la y con respecto a y eso valdría a uno o sea si mu es cero y nu es cero me queda la derivada de t con respecto a t y eso vale uno lo mismo para uno dos tres cuatro un dos tres ahora y si mu es distinto de nu sería por ejemplo la derivada de x con respecto a t y eso es cero porque son derivadas parciales entonces este es un objeto que tiene esa regla cuando es uno o sea cuando son iguales es uno y cuando es distinto es cero entonces básicamente este objeto que está acá es una delta de Kronecker entonces como una delta de Kronecker que está acá y esa delta de Kronecker que está contraída con el p nu de acá es objeto e a la menos y p nu x nu por menos y p estamos haciendo la derivada muésima ejemplo y ahí está entonces ahí me quedaría esos objetos que sería que sería básicamente tirar el término que estaba enfrente del vector entonces eso es para que lo tengan en consideración cuando trabajen con derivadas covariantes la anotación se ve fea pero si se dan cuenta son derivadas en posición y en tiempo ya entonces acá en esta parte recuerda los campos son objetos que vienen en espacio y tiempo tienen sus reglas para que sean consistentes por la descripción de la realidad especial y además estos objetos nos van a dar la descripción básica de cómo los objetos evolucionan en el tiempo lo que aquí hemos hecho en esta parte básicamente es una descripción muy vaga de cómo el objeto cambia simplemente lo que estoy diciendo aquí es que el objeto es una función continua y diferenciable pero no estoy diciendo cómo evoluciona qué es la base que se vaya para allá o que crezca o que disminuya en el tiempo para eso vamos a tener que juntarnos de nuevo con su viejo amigo de los cursos de primer año o de segundo y tercer año que es la mecánica laranqueana porque la mecánica laranqueana es la forma de lograr que sistemas físicos evolucionen el laranqueano nos va a entregar esa información más que laranqueano probablemente tal o no tal el laranqueano es una vez pero lo que nos ayuda a entender cómo eventualmente los campos se van a comportar es lo que se conoce como el principio de Hamilton el principio de Hamilton nos dice que si nosotros calculamos la acción que el integral del laranqueano es de dos cientos de un sistema el camino físico que va a seguir el sistema va a ser el camino que nos entregue la mínima acción el principio de mínima acción se conoce como el principio de camino eso que quiere decir que si yo tengo un sistema que parte en el tiempo A en una configuración Q y en el tiempo B o en la configuración Q va a haber solamente un camino el cual mantenga el valor de la acción en su extremo en este caso y que esté minimizando la acción cualquier otro camino que tomemos nos va a dar una acción que es más grande o que no va a estar dentro del mínimo no va a ser en el mínimo de la acción básicamente eso estoy diciendo acá también lo importante es en un sistema físico el laranqueano en principio el laranqueano mecánico la laranqueano que vemos en física va a estar una composición entre una parte que es la energía cinética del sistema y la energía potencial considerando sistemas conservativos entonces este principio el principio de la mecánica laranqueana a través del principio de mínima acción y el principio de Hamilton va a ser lo que nos va a permitir empezar a describir cómo estos campos evolucionan y cómo de un objeto completamente matemático es un campo escalar terminamos con un bosón de Higgs que nos permite describir cómo las partículas obtienen masa en un mecanismo que se llama rompimiento espontáneo en la simetría pero si se dan cuenta lo que hemos recorrido desde el inicio de la clase hasta ahora es casi un repaso de toda la licenciatura en física pasando por mecánica campos y un curso que termina integrando mucho los conocimientos anteriores entonces aparte de la mecánica laranqueana propiamente tal tenemos el hecho de que el principio de minimización de la acción nos va a permitir entender lo que son las ecuaciones de la granja si se acuerdan y esto lo vamos a utilizar mucho que va a ser las ecuaciones derivar laranjeano etcétera 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 para poder sacar propiedades o sea si nosotros teníamos la acción que es básicamente la integral del laranqueano en función del tiempo y yo quiero tomar una variación del camino de la acción sin afectar al tiempo para mismo tiempo yo lo que tengo que hacer es básicamente una variación de mi laranjeano de que los tiempos los mantenga iguales y si el laranjeano es una función que depende de q y de q punto si yo hago la variación del laranjeano de la misma manera que hicimos una variación del campo escalar la variación del laranjeano depende de la derivada del laranjeano con respecto a q o la variación de q más la variación del laranjeano con respecto a q punto por la variación que tenga en q punto mi nuevo camino imagínense que cuando yo tengo un camino cualquier camino que me vaya por el entorno van a ser variaciones con respecto a un cierto barco entonces si hacemos eso tendríamos que la variación de mi acción con estos caminos variados que estoy tomando sería esta cosa que está acá dl a dq dq más dl a dq punto dq punto y todo eso integrado en dt acá va a haber un punto importante que vamos a poder utilizar no es necesario hacer toda la división de cero pero esta parte que está acá la segunda integral vamos a poder utilizar la integración por partes dos partes y nos va a arrojar un término que depende de la energía de los valores juntos y ese término se anula ya que no podemos hacer variaciones en el tiempo y cuando hagamos eso el objeto que va a quedar como nuestra nueva integral va a ser básicamente las ecuaciones de Euler Lagrange que están acá porque como vamos a estar en el mínimo de la acción donde esto es igual a ser lo que va a estar adentro de la integración van a ser las ecuaciones de Euler-Lagrange que están aquí por lo tanto lo que nos está indicando el principio de mínima acción es que la acción mínima nos entrega las ecuaciones de Euler-Lagrange y las ecuaciones de Euler-Lagrange si se acuerdan son las ecuaciones de movimiento de un sistema físico pensando futuro si nosotros pudiéramos construir un Lagrange donde en vez de la posición de una partícula y su velocidad de la partícula pudiéramos introducir que las coordenadas son el campo propiamente tal vamos a poder encontrar una ecuación de movimiento que nos describa como evoluciona el campo y eso va a ser el término que nos permite entender cómo esta evolución de un como yo le he hablado recién cuando yo hablo y muevo las moléculas y hago evolucionar el campo de presión para poder transmitir sonido sobre él básicamente quien describe cómo la presión se distribuye en esta en esta sala es básicamente una ecuación de Euler-Lagrange que está detrás de la matemática para poder describir bien ahora con la mecánica Lagrange gracias al hecho de que una de las grandes contribuciones que tiene la mecánica Lagrange a diferencia de la mecánica Newtonana es el hecho de que introduce el concepto de coordenadas generalizadas no necesariamente una coordenada en el caso de Newton las coordenadas eran coordenadas espaciales básicamente en el caso Lagrange el concepto de coordenadas generalizadas nos permite describir sistemas físicos con respecto a coordenadas que no necesariamente son del espacio pueden ser angulares pueden ser relaciones entre distintas cantidades que tenga un sistema físico y en parte gracias al hecho de la existencia de las coordenadas de la introducción de las coordenadas generalizadas en el contexto haciendo la transición más a la mecánica de la camisperina se introducen lo que son los momentos canónicos que son las variaciones de las Lagrange con respecto a la derivada temporal de las coordenadas generalizadas y estos momentos canónicos a su vez nos conectan lo que es el Lagrange con el Hamiltoniano en un sistema donde el Hamiltoniano básicamente es por su punto menos el Lagrange y en sistemas donde no exista dependencia explícita del tiempo el Hamiltoniano va a corresponder a la energía del sistema y eso es lo que usted indirectamente ve en la mecánica cuántica con el Hamiltoniano pero ahora van a ver en el contexto de partículas y el elemento más útil más que el Hamiltoniano viene siendo el Lagrange de un sistema físico muy bien entonces lo que queda si no me equivoco queda un poco la nada misma he dicho solamente para mostrarle un sistema físico archignos si ustedes consideraran la ecuación de de hoy del Lagrange una partícula que está bajo un potencial que depende de la posición como entendido tenemos la energía cinética un medio de la masa por la velocidad x punto cuadrado por la velocidad cuadrada menos la energía potencial y ustedes calculasen la ecuación de la región o sea hacer la derivada de la región con respecto a un punto y la derivada de la región con respecto a q que sería la derivada con respecto a x que es solamente el potencial o es el único objeto que depende de x se darían cuenta que para hacer la ecuación de la región lo que obtendrían es una ecuación de movimiento de este tipo masa por la aceleración por la segunda derivada de la posición menos la derivada del potencial con respecto a x igual a 0 y eso nosotros sabemos que para fuerzas conservativas donde la fuerza está relacionada con el galiente de un convencente o el menor del galiente de un convencente equivaldría a las ecuaciones del f igual a y m directamente de la región a las leyes de newton recalcando o reforzando la idea de que la mecánica lagrangiana la mecánica de un newton o la mecánica de un tonero son básicamente descripciones matemáticas distintas del mismo proceso físico que la mecánica en sí como los cuerpos se mueven en el espacio muy bien con esto le damos pie para que ustedes trabajen un poquito o que se acuerdan de que están en la mano con el sistema y en el caso de un lagrangiano de este estilo que tenemos tres resortes dos masitas de masa n con largos naturales distintos y con mismas constancias de los otros simplemente escribir el lagrangiano de este sistema porque la clase del próximo jueves vamos a pasar a la mecánica lagrangiana de medios continuos ahora en vez de tener n resortes vamos a tener n resortes y n se va a ir impedido porque vamos a querer describir sistemas de ese estilo aquí ya pasamos por la mecánica de un viaje próxima clase vamos a pasar por la mecánica vamos a saltar a una mecánica que tal vez no han visto la mecánica de medios continuos y ya con eso tendremos el pavimento más o menos hecho para empezar a hablar sobre las artículos ahora ha sido solo un repaso una interconexión entre términos muy bien si tienen dudas o preguntas ya saben va a parar aquí la ¿no?